A favor de que se disminuyen de siete a cinco magistrados, votó ayer el Pleno del Cabildo durante una sesión ordinaria celebrada anoche. En términos generales, el Cabildo emitió su voto a favor de la reforma a la Constitución Política de Nayarit. Entre ellas destaca la adición y derogación de diversas disposiciones en materia del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativo. El proyecto de decreto contempla lo siguiente. Escuchemos a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya. El proyecto de decreto remitido que desahoga en este punto de la orden del día, contempla principalmente las siguientes formas. La incorporación de la paridad de género en la integración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. En materia de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, se dispone que además del Consejo de la Judicatura, se amplíe a la Contraloría Interna la facultad de investigar, substanciar y determinar las responsabilidades de servidores del Poder Judicial. Se transfieran las facultades en materia de control de constitucionalidad de la Sala Constitucional al Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Se pretende que una de cada tres vacantes de jueces se concurse de manera libre para que profesionales de derecho aspiren a ocupar un cargo de esa naturaleza. Durante una sesión edilicia que empezó más de una hora tarde de lo previsto, algo común en el gobierno local, la alcaldesa señaló que otras de las propuestas de la reforma a la Constitución Política para la Estadunidad son las siguientes. Escuchemos. Se propone la reducción de magistrados en la integración del Tribunal de Justicia Administrativa. Actualmente da una conformación de siete magistrados y se reduce a cinco magistrados. El punto fue aprobado sin observaciones, mucho menos cuestionamientos del Pleno del Cabildo. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.